¡Dame tu cosita! ¡Dame tu cosita! ¡Ay, Toma! Quiero energía ¡Dame tu cosita! ¡Bienvenidos a la cripta! Muerte para aquí, muerte para allá. A mí me gusta como tú lo meneas, muévete ese bambam y grita. ¡Ah! ¡Bienvenidos a la cripta! Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay. Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay. Dame tu cosita, ah, ah, dame tu cosita, ah, ay. Dame tu cosita, ah, ah, muerte para aquí, muerte para allá. Dame tu cosita, ah, y sopa. 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 Wow, baby, tú me tienes como loco, my lady. Cuando tú lo mueves, tú me pones crazy. Así que muévese bambam, baby. Ok, dámela, dámela pa' aquí, dame pa' llevar. A mí me gusta como tú lo meneas. Muévete ese bambang y grita Bienvenidos a la cripta Dame tu cosita 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 Muerte para aquí Muerte para él Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita Ay, toma Dame tu cosita, ahí toma Cosita, dame tu cosita, ahí toma Dame tu cosita